No, no, ya era la última de hoy. El amor, el amor que tiene. El amor que siente un hombre, cuando Ana, una mujer, una mujer, una dama, de alta alcurnia, de alta gama. El amor que siente, un ser impertinente, cuando ama a una mujer, un hombre valiente. El más apoderado de los que existieron, el más grande, el más genuino. Ese hombre fue el que cambió la humanidad, más allá del tiempo que ha de pasar. Quisiera comprender cómo pudo ser, pues era lógico, chaval, que en uno tendría que empezar. Año 2001, con tu paranoia, la palabra paz te vas a acostar y la miras en el techo. Y la ves cada noche, imaginas clara esa visualización de esa meta que va a llegar. La paz mundial. Que mira, que la gente me dice que no puede ser, Raúl, que no vayas por ahí, que esto no se va a arreglar nunca jamás. Y digo yo, digo yo que alguna vez se tendrá que poder arreglar. Si no, no tendría sentido. Nos dan la tierra sin la paz mundial. Y nos dicen lo que es la paz mundial. Pero también nos dicen que nunca iba a llegar. Mira, iros a la mierda, que a mí me dejéis en paz, que no grabo ni un puto vídeo. Y me voy a caminar por la gente que me quiere. Por esos días que pasamos en el mar. Por esas lunas nuevas que te vieron conquistar. A la luz de mi corazón, a quitarme la ansiedad. ¿De qué sería del mar de mi fuego, mi diosa? Si más allá del imperio, en el que me considero. El único de la realidad con capacidad para esto cambiar. ¡Dale duro! Sigue subiendo la cuesta. Sigue camino a lo que quiere llegar. Que nadie te pueda parar. Eres el único ser de esta humanidad. Con capacidad para imaginar. Cómo era aquella tierra en tu despertar. Era todo muy bonito. No había gravilla en el suelo. No había polvo, no había humo ni humedad. Yo te quería, niña diosa. Pero ahora, 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 ahora tenía que subir esta cuesta. Que me estaba costando lo de hoy y lo de más allá. Ahora tenía que vencer y doblegar a esta maldad de la humanidad. Ahora tenía que salir airoso del peso con el que me cargué. Y pude zafarme de este cielo tan errante. Que cuando hay sol en el cielo y no hay nubes, la camarabola canta punto del sol. Punto del sol. Un día de puta madre, Márcio. Un día de puta madre. Un día de la hostia. Un día de la hostia. Un día de la hostia. Mira tú que he salido ya varios días por este camino. Pero el día de hoy ha sido el mejor día. Nunca me sentí tan bien. Nunca tan grande, tan eufórico. Nunca tan fiel sirviente de los periódicos. Que te venía yo a decir. Que aquí lo dejamos, princesa. Que mira que ahí al final de la cuesta paro. Que ya no sé qué más recitar. Gracias a todos los que habéis venido hoy a mi caminar. Que qué más hubiera querido que hubiese salido mejor. Pero no pudo ser. Tenía que ser así. Y ahora que ya nada queda. Esta vicicitud. De este andamio muerte. Esta casa por restaurar. Ahora que ya nada queda. Por los escombros, los despojos. Ahora me vienes a mí a contar. Que te quedas y que no te vas. Quisiera yo decirle al viento. Que a cuenta de que viene tanto sufrimiento. Bueno. No, no, no. Gracias por ver el video.